¡Vamos! ¡Abre, Luis! ¡Abre, Luis! ¡Abre! ¡Abre Luis! Una nueva cámara Es nueva, ¿no? Y grabar, ¿viste ese último vídeo que te subí? ¡Vamos! 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 ¡Bala, bala! ¡Bájala! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigues, sigues! ¡Vamos, vamos! ¡Hacelas ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Está adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a lucharla! ¡Sí, campeón! ¡Vamos, Sergio! Ahí estuvieron todos los 9 de las 8 de la mañana. ¿Y yo? A las 8 estaban cólicos ahí por fuera, Rafa. Todos, todos. Se despertaron. Cantando por una mechaza ahí. Unos cubos de basura ahí. Llenos de cerveza. A las 8 y 5 le tenían una pedra de bulla. Y eran por lo menos 50 personas que eran apuntadas. ¿Qué es todo? ¿Por qué es el interior? ¡A tu gino de baile! Milla! ¡Ole! ¡Qué coloreo! ¡Qué lindo de veritas! ¡Jajaja! ¡¿Cuándo te dicen la mía?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, gira, gira, gira... ¡Vamos!